Efectivamente, habló el editor. Ayer pudimos ver los dos primeros capítulos de Luis Miguel. Sí, yo la vi. Efectivamente, la serie temporada 2. ¿Lo viste, Marce? ¡Claro! Hay gente que tiene problemas con su manera de beber. Yo tengo problemas con mi manera de ver a Luis Miguel. Me parece muy bien. Bueno, pues, se rifó. Se rifó el tío Netflix. Es como nuestro tío. Porque no nos pasaron un capítulo. Fueron dos. Y aparentemente se da por concluido el misterio de Marcela Basteri. Ya que es una versión aprobada por Luis Miguel. Él, obviamente, la aprueba en la que posiblemente su madre... Esto es un spoiler alert. ¡Ojo! Lo voy a decir, lo voy a advertir. Esto es un spoiler alert. Si no lo quiere oír, bájele al... No le cambie. Bájele, porque no hay nada que ver ahorita. Bájele y luego le sube. Aparentemente su madre fue asesinada. O por Luisito Rey o por Tito, su hermano. Esto propone el capítulo de... El capítulo de ayer, el segundo capítulo, autorizado por Luis Miguel. Lo aclaramos. ¡Te odio, Tito! ¡Te odio! Hay que aclarar porque Tito también es director del canal de Multivet. A ti, Tito. No, a ti te amo. No, al otro Tito te odio. Al tío de Luis Miguel, el hermano de Luisito Rey. Es el nuevo hashtag. Y Luisito Rey debe estar como pollo asándose en el infierno. Satanás lo tenga en su santo. ¡A ver, no! Bueno, pero en la serie vemos que Luis Miguel, a petición de su hermano Alex y apoyado por su manager Hugo López, que no es Gatel, ojo. Sí, Hugo López. Pero no es Gatel, que ese es argentino. Decide no saber realmente quién fue el culpable. O no decirlo, quién realmente fue el culpable. Bueno, muy actual la serie, ¿eh? Sí. Porque eso fue un feminicidio. Pero, mira, lo que yo sí no me acordaba es que salía Juan Pazurita, el del hermano de Luis Miguel. No me acordaba. Bueno, yo creo que ni Juan Pazurita se acordaba de él mismo, ¿no? ¿Dónde está mamá? Y no, digamos que no tiene muchos diálogos, ¿no? No. Pero me encantó la actuación de Diego Boneta, hay que decirlo. Es muy impresionante. Siento que le sale mejor ser Luis Miguel, incluso que a Luis Miguel. Es un mejor Luis Miguel. No sabes porque tú no conoces a Luis Miguel como yo lo conozco. Aún así, Diego Boneta lo... ¿Tú conoces a Luis Miguel? ¿Lo conoces en persona? Sí, claro.